Hola, mi nombre es Luz Campos y con una gran sonrisa les comparto el calendario maya. Hoy es 9 a Jao y este es un abuelito. Es el día del guerrero, del líder, del gran señor Sol. Su animal o representación, nosotros, los humanos. En 9, regeneramos la energía. A Jao nos invita a tomar toda la fuerza, la energía, la luz que tiene el Sol. A Jao, podemos utilizar una frase como esta. A Jao, oh gran señor Sol, dame la fuerza y la luz para ayudar a mi hija, para guiar a mi hijo, para ver lo que no estoy viendo con respecto a mi familia. Hoy es el día para descubrir las cosas que nos cuesta trabajo ver claramente. Y en esta trecena, en EF, tomemos esta fuerza y esta luz para encontrar nuestro camino sagrado. Que no le preguntas a tu corazón.